Hoy Me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el 10% Siento El corazón herido Cuelve a sus latidos Escuchan muy lento Hoy Por medio de estas letras Quiero Cantarte y que sepas Lo que estas causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Voy Sufriendo por la vida A causa de la herida Que tu me dejaste Porque Sin ningún motivo Y ninguna razón Tu me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mí Y esta es otra De las composiciones viejo Voy Sufriendo por la vida Con sal y la herida Que tu me dejaste Voy Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tu me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Vete Y de mi mente Gracias.